Hola, ¿cómo están? Vamos a tomar un poquito de agua, lo desesperamos. Hola, ¿qué tal chicas? Yo me llamo Nora, soy la cara de hadas de amor. Como les había comentado ayer, en un vivo chiquitito que hice, la idea era hacer hoy un reciclado de una lata para que podamos usarla como una maceta. ¿Sí? Acá les muestro cuál es la macetita que armé. Está la maceta, quedé armado. La plantita que utilicé se llama cretona. Eso es lo que me dijeron. Aclaro, no soy experta en plantas, pero me dijeron que se llama cretona. Da la casualidad que esta planta a mí me la regalaron hace un tiempo y la había plantado en distintos lugares y creció mucho. Entonces dije, bueno, vamos a ver si podemos hacer plantitas de esta planta. Entonces, me fueron cortando gajitos, los puse en agua y salieron las raíces y dije, esta es para mí, para poder hacer una linda maceta utilizando una lata de durazno. Cuando quise plantarla, les muestro, tenía unas ramitas abajo que también estaban sacando raíces. ¿Ven? Estaban sacando raíces. Por eso, esas ramitas se las corté y las tengo acá en agua tratando de que saquen un poquito más de raíz para armar otra plantita. Mi consejo es que cuando hacen esto y lo hacen para poner con agua para que saquen raíces, el agua se la vayan cambiando más en estos momentos con todo el asunto del dengue. Bueno, ¿qué utilizamos para poder hacer esta hermosa macetita? Usamos una lata de la de durazno. Le sacamos todo el papel, la desengrasamos y en la parte de abajo, acá, con algún clavito y un martillo, le hacen cuatro agujeritos, cosa de que pueda después drenar la macetita que van a hacer. El color que yo utilicé para hacer esta maceta es de las pinturas Oh My Choy, que son pinturas a la tiza, el color mango. ¿Ven que es un color amarillento, medio ocre? Se los muestro, ¿ven? Es un amarillo medio ocre. Entonces, utilicé este color para hacer esta lata. Yo les voy a mostrar en otra lata cómo la pinté. Ahora uso una que no es de durazno, pero no importa. La idea es mostrarles. La pintura a la tiza tiene muy buen agarre en lo que es metal, vidrio, pero por eso utilizamos ese tipo de pintura. Puede ser la de Oh My Choy o pueden usar otra. Es la que tengan ustedes en casa. Si no tienen otra posibilidad, pueden utilizar bases acrílicas. Pero la base acrílica, recuerden que le cuesta más adherirse. En ese caso, yo les diría que la raspen la lata un poco con una lija para darle un poquitito más de fuerza y más mordiente. De esa manera, ustedes van a poder pintarla mejor. Quizás con la base acrílica le tengan que dar más manos. Con la Oh My Choy, yo le di dos manos nada más. Les voy a mostrar, no con ese color, sino con... Porque ya así de paso yo ya empiezo con esta a hacer otra cosa. Voy a usar el marfil. Entonces, les muestro cómo hago. Yo la sacudo, la pintura. Y generalmente, al sacudirla y ponerla hacia abajo, queda pintura en la tapa. Entonces, abrimos. ¿Ven lo que digo? Que les queda la pintura ahí en la tapa. Entonces, ¿qué hago? Aprovecho la pintura en la tapa. No meter nada adentro del pote. Entonces, uso un pedacito de esponja. A mí me resulta mucho más fácil pintar estas superficies con esponja. Entonces, ¿qué hago? Apoyo sobre... A ver, ustedes eso no lo ven. Apoyo apenas un poquito sobre la tapa. Cosa de tomar un poquitito de pintura. No mucha cantidad. Si no están acostumbradas, apoyen y descarguen en un papel. ¿Sí? O en una bandejita. ¿Ven estas bandejitas? De otra copor. Descargan un poco para que la esponja no esté demasiado cargada al momento de pintar. Entonces, ¿qué hago? Tomo un poco de pintura. ¿Sí? Y voy poncheando la lata. Pueden ir haciendo este manejo de la mano. ¿Ven? Hola, Edith. ¿Cómo estás? ¿Ven? De esta manera. Yo no la voy a pintar toda ahora, pero les quiero mostrar, tienen que llegar a todos los rincones. Le dan todo una mano, así, y una mano acá abajo. Y en esta posición la dejo secar. ¿Sí? Una vez que dejaron de usar la pintura, recuerden, chicas, tapan muy, pero muy, muy bien la pintura para que no se seque. Entonces, les dan una mano, ¿sí? Le dan una mano y dejan que se seque. La ansiosa agarra el secador del pelo. Hola, Juliana, ¿cómo estás? La ansiosa le da al secador de pelo. Si no, la deja así como está y la deja secando. Solita, más o menos. 12 horas seguro la tienen reseca. Pero mucho antes se seca, porque la pintura latiza se seca rápido, ¿sí? Una vez que le dieron una mano, le van a dar una segunda mano. ¿Bien? Entonces, tienen dos manos que darle y con eso ya cubren totalmente la latita. Del lado de adentro, yo lo que hice fue solamente pintar acá un tantito así. Cosa de que si llegara el caso, cuando estamos plantando, nos queda una parte a la vista, bueno, que quede del color de la lata. Nada más. Seguimos con nuestra latita. Entonces, yo soy fan de hacer detalles en las latas. En las latas, en mis cuadros. Los que me siguen saben que suelo hacerle detallitos de puntitos o de algún dibujito o algo. Entonces, no podía faltarle a la lata algo de ese detalle. Y le hice un detalle acá arriba y otro detalle acá abajo. El detalle de abajo es con pincel. ¿Qué color usé? Base acrílica. Base acrílica color manteca de cuarte. ¿Podrían haber utilizado alguna pintura latiza de otro color? Sí, podrían haber utilizado una pintura latiza de otro color. Yo tenía este color en base acrílica. Me gustaba la combinación y utilicé esta combinación. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué hice? Con un pincel agarré y pinté la parte de abajo. ¿Sí? El bordecito solamente. Hola Gaby, ¿cómo estás? Y en la parte de arriba, ¿sí? La primera, el primer dibujito que tiene son puntitos. ¿Cómo los hice los puntitos? Agarré un pincel no muy grueso y utilicé la parte de atrás del pincel. Entonces, con esa parte, fui haciendo de a poquito, uno por uno, los puntitos. ¿Sí? Una vez que ya hicieron todos los puntitos, la guarda que tienen acá abajo, ¿sí? No es de puntos. Es como si fuera una lagrimita o una rayita. Entonces, utilicé un pincel que no sea muy grueso y lo iba mojando de a poquito, no cargándolo mucho, este, en la base acrílica e iba haciendo rayitas inclinadas. ¿Cómo para que quede? Ven, ven que da la sensación de que estuviera como lloviendo hacia un costado, la segunda línea. Una vez que hice eso, y que ya di todo lo que sería pintura, entonces, ahí dije, bueno, vamos a decorarla. ¿Y con qué las voy a decorar? Bueno, buscando, buscando. Ustedes saben que en este momento tenemos que rebuscarnos con lo que tenemos en casa. Y bueno, me fijé en mis láminas. A mí, este, me encanta comprar láminas. Cada vez que voy a una artística o que tengo una clase con alguna profesora y que a su vez vende, me encanta mirar lo que tiene de láminas o materiales y me tienen que parar, me tienen que frenar. Entonces, este, aproveché y me acuerdo que yo las miro, me encantan, las compro y cada vez que miro una, pienso, ¿qué proyecto puedo hacer? Quizás en el momento lo hago, quizás no, y me quedaron. Y bueno, y justamente, buscando, buscando, encontré dos. Una es esta, que es la que utilicé. Y otra es esta. Y no sabía con cuál de las dos quedarme, porque la verdad que son las dos hermosas. Pero dije, bueno, es planta, dije, voy a usar hojitas. Esta lámina es de la línea artística Titinas, ¿sí? Es autoadhesiva. Y esta que yo tengo guardada, era troquelada. Tanto esta como la otra que les mostré, ¿sí? Troquelada. En este momento, chicas, no les puedo asegurar que Titina siga haciendo las troqueladas. Me parece que la última vez que hablando con ella, comentó que las hacía, pero ya no más troqueladas. Si no las encuentran troqueladas, agarran y van a ir recortando. Si no tienen, para hacer así, que son más fáciles, porque al tener ya pegamento, no tienen que utilizar otras cosas. Bueno, hay otras maneras, pueden utilizar algún dibujo que del lado de atrás no tenga nada. Pueden utilizar alguno que tenga también pegamento como los de los chicos y decoran la lata. Si, ustedes van a ver qué materiales tienen. Yo en este caso tengo esta y utilicé esta. Que ya tiene pegamento, ¿sí? Que es autoadhesiva. Bueno, como era troquelada, fue mucho más fácil. Fui despegando la de, si no, ya saben, la van recortando. Una vez que ya la tienen, entonces vamos a la lata. Lo que tienen que hacer es, van a apoyar la lámina de a poco. Fíjense cómo la van a querer, primero, fíjense antes de pegar, qué sentido le van a querer dar a la lámina que están pegando, al dibujo que están pegando. Yo este lo quería así, inclinado, o sea que tuve que ponerla en esta posición. Entonces, al ponerla en esta posición, empecé desde acá arriba, haciendo fuerza, con los dedos. A mí me gusta trabajar mucho con los dedos, para pegarla, porque la lata, acuérdense que tiene canaletas. Entonces, van ustedes marcando las canaletas a medida que van pegando. Tienen que ir haciendo ese trabajito, ¿sí? Van apretando, van pasando despacio, con paciencia, cosa de que puedan ir haciendo que toda la lámina se adhiera perfectamente. Después, usé otros dibujitos, como este, ¿sí? Otro más acá. Y volví a repetir otro. Entonces, tengo dos iguales. Uno de un lado y otro del otro. Y después de los costados, entre el medio, puse otras cosas. Acá puse estas así. Y acá puse estas. ¿Bien? Una vez que ya tienen todos los dibujos ustedes pegados, todos. Hola, ¿cómo estás, Andrea? Josecha, ¿cómo estás? Una vez que tienen todos, todos pegados, entonces ahí van a agarrar y van a usar una laca al agua. Yo en este caso usé de cuarte. Si tienen otra laca al agua, pueden usarla. Este, y si no tienen ninguna, ni laca al agua, de cuarte o de otra marca, pueden utilizar un barniz al agua también, ¿sí? Yo tengo para, generalmente cuando uso o laca o barniz, yo tengo un pincel para eso. Y nada más, ese pincel lo destino para lo que es laca. No me gusta usarlo con otros productos, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Con la laca voy a ir pintando para proteger mi lata. Mi consejo es que vayan haciendo este trabajo. Pintándola así. Van girando, cosa de que no se les pierda nunca un lugar. ¿Sí? Bueno, una vez que ya terminaron de darle a toda la maceta, dejan secar, y una vez que la dejaron secar, vuelven a darle una segunda mano, para mayor protección. Y la que quiere, le da una tercera mano, si la quiere sumamente protegida. Depende a dónde la vaya a, este, colocar. ¿Sí? Esta planta puede llegarles a crecer. Entonces, lo que pueden hacer, más adelante, si la ven que se les vino muy grande, pueden cortar un pedacito. Entonces, ya la bajan. Y con ese pedacito, hacen lo que dije al principio. Agarran en un frasquito, lo ponen agua, y colocan la plantita. Como tenemos estas acá, que son dos, para poder hacer. Y les van a ir saliendo las raíces. ¿Sí? Como verán, es fácil, no necesitan tener muchos materiales, es una forma que tienen de reciclar, y de reutilizar, elementos que ustedes tienen en casa. Si no tuvieran las láminas chicas, pueden decorarlas ustedes, con otro color. Pueden agarrar, y como hice yo acá, estos puntitos, pueden decorarlas, haciendo puntitos en distintos lugares. ¿Sí? Ustedes, lárguense a crear. La idea es, poder utilizar la lata, para hacer una maceta. Después, ustedes, les dejen actuar su imaginación. Pónganse a crear, que es lo más hermoso que hay. Entonces, repito los materiales que utilicé. Lata, agujeritos, hice abajo, para que pueda drenar. Después, pinté la lata, con dos manos, de pintura a la tiza, o macho, color mango. Una vez que hice eso, entre capa y capa, dejan secar bien. Una vez que hice eso, agarran, y van a hacer, los detalles, que yo acá, le había hecho detallecitos, de pintura, base acrílica, de ecuarte, color manteca. ¿Con qué los hice? Con pincel. Con, la parte de atrás del pincel, hice los puntitos, y las rayitas y el borde, lo pinté con la parte del pincel, para pintar. Una vez que ya está todo eso seco, entonces, utilicé, las láminas titinas, que son autodesivas. y fui pegándola alrededor de la lata, como a mí me gustó. Una vez que ya hice eso, hice mucha presión, para que entre bien en las canaletas, entonces, ahí, le puse, las, dos manos, de, eh, laca al agua. ¿Sí? En, en mi caso, como tenía abierta el cuarte, eh, utilicé, dos manos de laca al agua, de cuarte. ¿Está? Eh, de esa manera, fui protegiendo. Cuando le pasan la laca, sobre, la imagen, con el pincel, hagan un poquito de fuerza, para que, siga, metiéndose bien, y se impregne bien, y quede bien pegadito, y no tenga ningún reborde, que salga. ¿Sí? Le dan dos manos, o tres, de laca al agua. Y cuando está seco, ¿Sí? Siempre, acuérdense, de entre capa y capa, tienen que dejar secar. Cuando está seco, entonces ahí, agarran y colocan, eh, unas piedritas abajo, agarran la plantita, las entran, y después, tiran la tierra, para poder, hacer que nuestra macetita, quede terminada. Y bueno, acá está, el proyecto, Super Express, que, les quería mostrar. ¿Ven? Bueno, espero que les haya gustado, y, este, nos vemos, en cualquier otro momento, con otro proyecto, más adelante. ¿Sí? Acuérdense, que, eh, estoy dando, también, eh, las clases, de Centangle, que, eh, ya, va, vamos por la clase, ocho, o nueve, de Centangle. Eh, no, necesitan saber dibujar, recuerden eso, para, para hacer Centangle, solamente, es una técnica, técnica, de dibujo intuitivo, que, les va a permitir, eh, a ustedes, a través de patrones, hacer, eh, un dibujo, que, las va a relajar, va, a, actuar, como, una terapia, donde, ustedes, pueden, eh, desconectarse, un poquito, de todo esto, que, eh, está pasando, y, solamente, necesitan, estar, concentradas, en el dibujo, eh, recuerden, que, esas clases, algunas, están subidas, a, a, Facebook, pero, eh, todas las hice, en Instagram, así que, eh, las van a tener, en Instagram, en, eh, mi Instagram, que es, ada.de.amor, en IGTV, también están, y, si no, en, eh, mi canal de YouTube, que es, Nora, las de amor, ahí, las tienen, y, bueno, las espero, cuando, eh, haya otro, proyectito, eh, les aviso, de esta, vuelta, fue muy, rápido, y, por eso, no avisé, con tanta, anticipación, eh, gracias, por haberse conectado, y, un beso grande, a todas, y, quédense en casa, cuídense mucho. Chau. Chau.